Bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón, venías tu voluntad. Aleluya hermanos, bendiciones, bendiciones Dios Altísimo, Dios de lo Alto, que seguimos gozando en el Señor y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Una canción que le canta a mi alma, que grande es el Señor. Grande es el Señor, aleluya. Y grandes son sus maravillas. Dios hace los milagros, todavía servimos el Dios de los milagros. Si alguien te ha dicho, a Dios no puede hacer eso. No, Él puede mover las montañas, aleluya. Y Él mismo nos dice a nosotros, con esa medida de una mostaza, aleluya, se puede mover. Si se puede, si se puede, porque servimos un Dios de milagros. Podrías decir, no, es que ya lo hizo, ya lo pasó, ya lo hizo una vez y no me logró lo que yo quería. Y ahora hemos fallado en la fe, pero Dios está diciendo, levántate en tu fe. Crea en las milagros. Crea que Dios todavía existe para hacer las grandes cosas maravillosas. Las cosas que a veces no podemos entender. Y claro, hermano, porque tenemos que ver afuera de la onda. Amén. Predicó mi esposo una palabra que decía, ¿sabes qué? Agárrate de la onda. Yo no sé qué es tu onda. Yo no sé cómo Dios trabaja en la onda en su vida. Pero su onda es, ¿sabes qué? Vamos a adorar. ¿Sabes qué? Vamos a glorificar. ¿Sabes qué? Vamos a poner las canciones. Amén. Este, para levantar el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Para, para, hasta para el carro. Hay veces, hermanos, que hay tanto poder de Dios que uno tiene que ponerse a un lado, hermanos. Un lado del camino, del highway, del freeway, de la calle. Y a dar un brincazo para el Señor. Amén. Que se brinca, que se brinca, que se brinca. Que el gozo del Señor te renueve sus fuerzas de la cabeza hacia los pies. Porque de un fin hay un principio. Amén. Y Dios no ha acabado ni terminado con ninguno de ustedes. No es con la fuerza de uno, sino por el poder de Dios. Dios, no te alejes de tu fe. Dios dice, no te miramos en lo que miramos, con nuestra vida carnales, con nuestros ojos carnales, en lo que uno vea. Sino a ver lo que dice el Señor en el Espíritu. Él desea de moverse esas montañas. Pero estamos formados y estancados y tanto decir que Dios no lo puede. ¿Cuándo vamos a dejar, fíjense bien, hermanos, dejar que Dios mueva las montañas y dejar que Dios mete las manos en la masa para poder moverse, para suceder esas cosas? Amén. Dios, cuidaré de sus ovejas. Mira, hermanos. La lluvia, la lluvia, lo que es la lluvia, se cae sobre el justo y el injusto. Dice, déjalo. Deja lo que ha sembrado de justicia y lo que son injusticias. Dios, amén. Los empíos y los justos crecerán porque no sabemos si arrancamos algo bueno pensando que estamos arrancando algo mal. El o, el o. Porque uno piensa lo que uno cree que no es. Y Dios está diciendo, no, yo le he plantado eso. Yo le he sembrado eso. Y cuidado. Yo mismo lo digo con cuidado, hermanos. Cuando uno se levanta sobre la profeta, lo que ha puesto Dios. Dios cuidaré de uno. Dios cuidaré de otro. Dios cuidaré del pueblo. A lo que es justo o injusto. Porque, hermanos, nosotros no somos el juez. Nosotros no somos el pastor. En la forma, el gran pastor. Porque Dios ha hecho obreros pastores. Pero estoy hablando de ser como Dios, soberano, que mueve y hace todas las cosas, que desea y que se mueve las montañas. El poder de Dios, desea, al mostrarte sobre su vida hoy, que Dios no ha terminado con usted. Él es gracioso, maravilloso y grande. Y él desea de abrirse más y más, que corre, que corre la unción de Dios, poder de Dios, desde los cielos. ¡Aleluya! Abriendo los portones de los reinos de los cielos para bendecir a su casa, su pueblo, su familia, sus seres queridos. Su familia, sus esposos, hermanos, y sus esposas, hermanas, y hermanos, en el Señor Jesucristo. Dios mira toda la acción. Y Él sabe bien el corazón que desea que hacerlo bien. A veces uno le dice, ¡Ay, no! ¡No lo puedo hacer! Y créanme, de uno, está difícil. Y muchos lo dicen, ¡Cómo lo haces! ¡Cómo lo haces! Hermanos y hermanas, es nomás con el poder de Dios. Me levanto pensando todo en el Señor. Orando hasta los sueños, hermanos. Leyendo la palabra, hay veces uno se agarra de tres, cuatro, cinco, y es un privilegio de dormir siete hasta ocho horas. Lo que es normal a una persona. Porque cuando Dios deleite, Él me levanta a la hora que Él desea. Él me levanta a la hora. Y yo ya sé que es tiempo de oración. Un tiempo de buscar a Dios. Un tiempo porque siempre es constantemente en lo que uno puede bendecir al pueblo. Pero, imagínate a alguien que a través de decir, no es de Dios, o venir en contra de la palabra de Dios. Que solamente Dios pero Jehová que Él me da esa palabra para traer ese ánimo, ese crecimiento a sus vidas. De saber que hay alguien que está entrando o saliendo de una lucha o una prueba. Y yo desea, así no como yo esperaba, que alguien más que me traía la palabra de Dios cuando no sabía bien el camino que Dios tenía para mí. Ahora, yo también, comer y beber de la justicia del Dios. Yo temeré a Jehová. Toda mi vida es haber descuidado a Él, no es lo más que escucha, pero a Él que da la palabra de Dios. Dios, cuánto más, cuánto más, cuando Dios te ha dado el mundo entero, como celeste. Yo hablo a todo en general. Lo que desea de escuchar la palabra de Dios, hacer un cambio, un grande cambio que yo no deseo de ser la misma persona, pero ser alguien que busca el reino primero. Y de veramente saber de recibir de Dios Altísimo. Hermanos, yo lo amo en amor de Cristo Jesús. Y hay veces, mira hermanos, hay gente que me agrega, que son tatuajes desde la cabeza hasta los pies. Y si podría mirar la cosa duro, ay, ¿por qué puede estar ahí? Mira, Dios lo ha tocado hasta los más salvajes. Dios, los que viven abajo de los puentes, a los que no desean de venir a la mesa y convivir con Jehová. Dios dice, vaya a los callejones, vaya a los calles. Vaya a la rumbo del oeste oeste norte-sur. Ahora, eso es donde yo desea enviar mi palabra. Por eso yo envío esta palabra de mi corazón. Y yo sea de esta palabra sea un bendición grandemente para su vida. Y que Dios te bendice a tu familia, a tu hogar y todas tus pertenencias que están sagrados y separados para la honra y la gloria del Señor. Y que Dios te bendice esta vida aquí por mientras que tenemos la vida. Y aunque levanta mil en contra de ti, mira, tú sigas adelante y tú sigas en la bendición de Dios. Tendrás un día de victoria, un día alegre y un día en el amor de Cristo Jesús, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, hasta el próximo programa, hermanos. Bendición y bendición. Ves constantemente, viendo allí, que Dios está haciendo maravillosas cosas. Deseo que tú miras también a todo lo que está pasando en el YouTube. Y agregarme y haciendo que cuando uno se va en vivo, que tú puedes mirar a todas las cosas lo que Dios está haciendo. So quedas en la bendición de Dios, de Dios Altísimo, desde la cabeza hasta los pies. Es que Dios te bendice en grande y que Él obra ahí en su vida. No es tiempo de alejarse. Es tiempo para seguir en la victoria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. El sí y el amén de Dios. El sí y el amén de Dios. El sí por salvación. El sí por sanidad. El sí por libertad. El sí por la paz de este lugar. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo hablo a cada espíritu en este lugar. Y yo declaro que se despiertan propósitos. Se despiertan llamados. Se acelera la manifestación de gloria y de madurez espiritual. Y que cada uno recobra fuerzas espirituales. Para luchar contra las artimañas de Satanás. Y no más quedaremos enmudecidos. Sino que seremos un pueblo victorioso. Más que vencedor. Por medio de aquel que está sentado en el trono eterno. Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes reciba el despertar de Dios en este momento. Diga conmigo lo recibo. Y lo atesoro. Estoy firme. En la promesa de Dios. Dele un aplauso al Señor. Cuántos mil adiós por la vida de Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!